Me planteaba esta mañana, pensando en un caso, ¿qué es eso de andar haciéndose los guapos los policías entrando a las casas donde supuestamente tendrían una orden de asalamiento buscando a una persona, pero no la exhiben a esa orden, van de civil, constituyen virtualmente casi una patota, golpean las puertas, entran y irrumpen violentamente al interior de las casas y allí, el caso ha ocurrido, acaba de ser resuelto en la provincia de Buenos Aires, primero en una instancia de una manera y luego en una segunda instancia de otra manera. ¿Y qué pasó? Estos policías ingresaron violentamente, pero lo más significativo, aprovechándose de la pobreza de los moradores de la casa, tirando de la puerta patadas. Sin respetar, es decir, son selectivos estos policías, o estos policías ignoran o desconocen su propio origen, porque generalmente también son de origen humilde, pero parece ser que cuando tienen el uniforme se olvidan de su origen. Entonces irrumpen de esa manera. Y es aquí que el dueño de la casa, por lo que voy a contar después, los recibió a tiros. ¿Cómo no pudo haber matado a uno de ellos? Efectó tiros directamente en contra de uno de los que él pudo visualizar en el interior de la casa. Mientras los policías, aterrorizados, ahora habían cambiado el rol de agresores, pasaron a ser ovejas, empezaron a acreditar, no somos policía, policía, querían sacar las credenciales para acreditar. Y el hombre, evidentemente, estaba aterrorizado a su vez, el dueño de la casa, y dice, ¿qué van a hacer policías ustedes? Se han ingresado de este modo. Concretamente, el delito fue el de abuso de arma de fuego. Y lo condenaron. Las condenas tienen mucha importancia, porque después puede este hombre tener otro incidente, otro conflicto, etc. ¿Qué había inducido a este hombre a confundir a los policías con ladrones, con vecinos airados, con gente intemperante, con probables delincuentes, o gente que era enemiga de él, lo que sea. Resulta ser que este hombre, el dueño de la casa, tiene una novia, y esa novia tiene una familia, y la familia de la novia había tenido un conflicto recientemente con unos vecinos, cuyo saldo era el asesinato de uno de los miembros de la familia de la novia, y las lesiones gravísimas a otro miembro de la familia. Entonces, él pensó que los que venían al interior de la casa eran los miembros de aquella familia que había agredido a los familiares de su novia. Es decir, que seguía la reyerta entre vecinos de una zona muy congestionada del conurbano, donde la violencia reina, obviamente, por conflictos, ya sea vinculado a la droga, ya sea vinculado a la vecindad, por problemas insolubles de tipo social, lo que sea. Lo concreto es que esta gente encontró el camino menos apropiado para cumplir con el designio de la ley. ¿Cuál era el designio de la ley? Un juez lo había autorizado a ingresar a esa calle y buscar armas. Pero tienen que ir munidos de la orden correspondiente. Todos tenemos derecho de exigir nuestro derecho. Que se hagan los procedimientos de acuerdo a la ley, no de esa manera intemperante, como con cola, con desprecio, un olímpico desprecio por la condición social, sobre todo cuando se es humilde. Lo concreto es que a este hombre, el juez en primera instancia, no le creyó la explicación que dio, dijo que este error que él tenía era un error vencible. Él tenía que haber apreciado que eso era un policía, que no los podía haber confundido con malhechores. Y lo condenó. Y lo condenó. Entonces la defensa, una defensa insistente, la defensa de un defensor oficial, llegó hasta la casación. ¿La apeló? Sí. Recurrió en casación, llegó al tribunal de casación, y el tribunal de casación dijo que el juez vivía en otro país, prácticamente. Eso es lo que le dijo. Que todos los argumentos defensivos eran reales. Y que toda la representación que se había hecho el dueño de la casa era real. Tenía un error, y ese error era invencible. La forma, el número, la ropa, la hora, lo inapropiado del procedimiento lo condujo a esa persona a creer de una manera invencible e insuperable. No podía ponerse a razonar. Porque esta gente entró de ese modo. Recién se dieron a conocer como lo que eran realmente policías. Cuando disparó. Cuando disparó. Disparó apuntando, ¿eh? No disparó, sino a mal aire. Tiró apuntando. Tiró a matar. El delito es el de abuso de arma de fuego. Entonces, la recomendación para los policías de cualquier lugar era de actuar con moderación, con prudencia, con equilibrio. Este modo de hacer valer la autoridad. Se olvidan de sus orígenes. Se deben o no vestir de policía, es otro problema. Porque hay cuerpos de investigación que se eviten de civil. Eso no es discutible. Lo discutible es el modo, la forma. Y eso pudo haber terminado en una tragedia. Ya había habido en esta historia un muerto, un herido grave, un conflicto social en la vecindad, en el barrio, insoluble. Porque esta gente se va a tener que ir de ese lugar como termina siempre. Esta es la historia. Y después, ¿cómo consiguen lugar donde ir a vivir? Terminan viviendo en una villa. Entonces, la recomendación, pensando en este caso que fue fallado, afortunadamente, de una manera justa por el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, a favor del acusado, absolviéndolo de toda culpa y cargo, porque este hombre actuó por un error respecto a la identidad y a la condición que revestían estas personas que ingresaron de ese modo en su casa. No actuar de ese modo, no hacerse los guapos, no hacerse los prepotentes, que lo son muchas veces, y no entrar a las patadas. En Córdoba hubo un caso similar que terminó trágicamente por la impericia y por la falta de raciocinio en el procedimiento policial, en este caso no de la policía de Córdoba, Víctor Moyano, si mal no recuerdo la pedalla de Víctor Moyano, que entraron a las primeras horas de la madrugada, a la una de la mañana, golpeando puertas, el chico vino para auxiliar a su mamá o a sus hermanas que estaban solos, y cuando llegó a la casa lo mataron de un tiro. Ahí había participado un comisario. Un comisario de Villa Cañas, que inclusive creo que está preso. Eso fue allá en el ámbito de la excepcional Quinta. Exactamente. Le dieron, creo que no sé si cadena perpetua, le dieron un montón de años, está purgando una condena del comisario que lideró aquel operativo que contó con el apoyo de la policía de Córdoba, pero que venía desde la provincia de Santa Fe. Bueno, esto ilustra acabadamente que ese modo de actuar puede terminar con resultados trágicos. Trágicos. Pero, ¿y ni siquiera le quedó a este hombre acusado el tema de la posesión de un arma ilegal? No, no, no. Nada. No, no se entró a tratar el tema nada más que el de haber efectuado el disparo en las condiciones del abuso de armas y quedó en consecuencia por haber padecido un error que la ley dice error invencible. Él no podía saber quiénes eran. Absuelto, el proceso se cerró a su favor. Yo sé que va a seguir la historia con los policías que se la van a querer cobrar de alguna otra manera. Pero esa es otra historia y hay una mera suposición. No actúen de ese modo, muchachos. Pero entonces con esa conclusión ¿no puede alegar cualquier persona eso? No, no sabía que... No, no, bueno. Depende de las circunstancias. Yo referí todas las circunstancias. Que a la familia de la novia le habían matado a un familiar. A otros lo habían herido gravemente. Que los vecinos habían anunciado amenazas contra el dueño de esta casa. Que el dueño de esta casa podía pensar que eran los mismos. No los podía distinguir. No venían de traje y corbata. Venían vestidos de forma de manera informal. Entonces, no en cualquier caso. Tanto es así que el juez en primera instancia dijo no, no. Usted no tuvo ningún error. Otros jueces cuando la persona no ha tenido ningún error dicen no, es culpable.